Un día de verano llegaron los del cine para rodar la película Don Quijote la Mancha. Trabajaban por los alrededores y a mediodía hacían un alto y regresaban al pueblo. Y sin quitarse el vestuario ni el maquillaje, por no perder tiempo, se instalaban en el comedor del Hotel Villa para almorzar. Así conocí en persona antes que por la lectura de la obra de Cervantes a sus personajes. Rafael Ribelles no era el actor que interpretaba a Don Quijote, sino al mismísimo Don Quijote. Igual sucedía con todos aquellos buenos actores de entonces, entre los que recuerdo a Antonio Dijelme, Candida Rosada, Fernando Rey, Guillermo Marín, José María Joane, Julia Cava, Manolo Morán, María Esquerino y Milagros León. Cuando años después leí el libro, no sé cara a unos cuantos personajes que aparecen en él. Y sigo haciéndolo siempre que lo releo. No sé por qué razón, a Sansón Carrasco suelo ponerle la mía. Claro que cada vez voy pareciendo más o menos al bachiller, pues él sigue plantado en los 24 y yo voy camino de los 63. Porque ellos van a intentar hacerlo fuerte y bien, pero no tenemos nitros, no son profesionales y por lo tanto necesitarán que la cosa esté en silencio. Una olla de algo más vaca que carnero. Salpicón las más noches, duenos y quebrantos los sábados. Lenteja los viernes. Algún palomino de allanidura los domingos. Consumía las tres partes de su hacienda. El resto de ella concluía el sallo de Belarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo. Y los días de entresemana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa una ama que no pasaba a los 40, una soluna que no llegaba a los 20. Yo sin Sancho no voy a parte alguna. En cambio bien te dejé él en casa mientras andaba por esos mundos de Dios. Nos mandábamos partas. No es lo mismo, Teresa. Además, solo recibiste una en todo el tiempo que duró su ausencia. Y una la mandaste tú. No hubo más correspondencia. Es verdad, pero las cartas fueron muy largas. Sigue sin ser lo mismo. Pues nos detestíamos más que cuando estábamos juntos. Ahí debe estar la de mi marido, que es bien jugosa. ¿Podría leerla el señor cura? Por supuesto. Aquí está. Si buenos azotes me daban... Un poco más abajo. Donde pone, has de saber, Teresa. Has de saber, Teresa, que tengo determinado que andes en coche. Que es lo que hace el caso. Por todo otro andar es andar a gatas. Mujer de gobernador eres. Mira si te roerá nadie los zancajos. Ahí te envío un vestido verde de cazador. Que te dio mi señora la duquesa. Acomódale el modo de que sirva de salla y cuerpos a nuestra hija. Con Quijote, me amo. Se hubo oído decir, en esta tierra eres un loco cuerdo y un montecato gracioso. No siga, que de lo que viene ahora me rogó que no dijera nada. A nadie. Y yo cumplo lo que me manda. Hubiera estado segura de que ignoraba qué cosas son los libros de caballerías. Pero ni lo estaba, ni sabía cómo averiguarlo. Y ante la duda, y por no contraer el deseo de mi tío Alonso, de que no me desposara con algún entendido en esa materia, he renunciado. Bien hecho. Y muy claro le he dicho al final, que si dieras el tal paso perderías todo lo que te dejó la herencia. Lo peor de todo no es eso. Lo peor es que nosotras perdimos a don Alonso sin llegar a disfrutarlo, que recuperará cordura y nuestras vidas se consumen y viniendo de casa al cementerio y del cementerio a casa. Llorando su ausencia y rezando por su alma. Vete a tu casa en buena hora, Teresa. Que aquí te espera alguien y nosotras, en la nuestra, nadie. Quédate en buena hora, Tomé. Si este caballero la aprueba, pues aunque no sabemos quién es, ya vemos que es imperfecto por don Alonso. Y eso es suficiente para tenerle confianza. Con que cuente con nosotras para lo que vayan. Mandar no mando nada. Mi misión era atreveros hasta aquí y según el país era cumplido. Si faltase alguno, cuando llegue será bien recibido. Lo que siga lo deciden ustedes. Yo decido lo que tengo dicho. Me vuelvo con mi marido, que ya me está echando de mí más. Qué alivio. Con ella me pasa lo que con su marido. Se aborreció tanto que cuando le veo, cobrastando a mí. Venía yo de llevar una taza de trigo al mojín. Cuando le vi pendido en medio del campo, andaba rebondándose en la tierra. Me estrago ayer con recitados de romances. Entonces, al verme, me tomó por el marqués de Mantua. Vaya a saber por qué. Algo más tardé en adivinar quién era él. Tuve de quitarle la visera que estaba hecha pedazo. Y limpiarle el rostro que le tenía cubierto de polvo. Para reconocerle. Señor titano, ¿quién ha puesto a vuestra mercés de esta suerte? Le pregunté. Me respondió con más romances viendo aquello. Le quité lo mejor que pude, el peco y la espalda, por ver si tenía alguna herida. Y como no vi sangre ni señal alguna, le levanté del suelo y con no poco trabajo le subí sobre mi fumento. Que estaba más sosegado de su caballería. Recogí las armas hasta las astillas de la banda y lielas sobre el profinancio. Tomé las viendas de uno del cabestro y el otro me encaminé hacia el pueblo. El pobre don Aronso que de puro molido y que no se podía tener sobre el borrico, no paraba de decir disparates. Llegar tales sustidos que los ponía en el cielo. Cuando llegamos al pueblo a los cejías, pero no entramos enseguida en él, sino que aguardé a que fuera más noche porque no hubiese aún quedado en tal estado. El regreso le fuera agradable. Si la cognitiva llegó aquí, algo descompuesta y don Aronso con el hombro molido, cuando prendió el camino de la ticina de aplicación. Iba primero el carro, guiándole su lleno, a los dos lados, unos cuadrilleros con sus escopetas, con los que se habían confrontado, dándoles un tanto cada día. Seguía luego Sancho sobre un lasco en albervado, llevándole rienda a Rocinante y lancillados, con la garga colgada de un cabo de la azúcar y la vacía del otro. Detrás de todo esto íbamos montados en nuestras nubas el cura y él, cubiertos los rostros con artistas, porque no se los hemos reconocido. Los cachorros que eran sus hijos para gloria perpetua de la mancha. Y con ese piadoso engaño, jugó por gloria las penas que aquella cárcel y el haz de heno, por cama blanda y taramosa dicho. Lástima fue que por aprender ciertas razones que nos dio Sancho para sacarle de la jauda por un rato, resultaron tanto accidentado y bien. Si no le dejan salir, si no era tan limpia la prisión como requiere la decencia de un caballero como mi amo, dijo el criado. Y como vieran que yo dudaba, pues temía que se fugara y se fuera donde jamás gente le viese. Añadió que le decía en provecho de todos, pues tarde o temprano le dieron ganas de hacer lo que no se excusa, fueran aguas mayores o menores. Y cuando tal sucediera, el olfato sería el primero en saber. ...y diciendo eso pasó de las palabras a los hechos. Arrebató de un pan que junto a sí tenía y dio con él al cabrero en todo el rostro, con tanta alegría que le remachó las narices. ...más el cabrero que no sabía de burlas, viendo con cuantas verás le maltrataba, sin tener respeto ni a los manteles ni a todos aquellos que comiendo estaban. Si Sancho saltó sobre don Alonso y siéndole del cuerpo, entre ambas manos, no durará en ahogarle. Si Sancho no llegara en aquel punto y le asiera por las espaldas y viera con él encima de la mesa, cerrando platos, rompiendo tazas y derramando y esparciendo cuanto en ella estaba. ...me he ido y he ido y he ido y he ido. Dice Sancho que si su nombre va a estar en boca de todos, estoy no para aquí que a su lado, y que no tenga tristeza de dejarle el suelo. Que lo que importa es escuchar lo que vuestras mercedores dicen y cuidar de lo que le toca a él, que el de lo que le toca a él se ajusta la verdad. No sea que a su fama quede en el reviso. Puede estar tranquilo tu marido, que nadie tiene intención de ofenderle, ni de decir una cosa por otra, como verás. Decía más en pedaz. No habíamos salido de aquella, cuando la mala aventura quiso que por allí pasan a muchos hombres vestidos de blanco a modo disciplinado. Era el caso que las nubes habían negado su rocío a la tierra, y como es costumbre, la gente de una aldea que allí, junto estaba de mí en procesión a una ermita pidiendo a Dios, abriese las manos de su misericordia y les lloviese. Don Alonso, que vio los extraños trajes de los disciplinantes, sin pasarle por la memoria a las muchas veces que los había de haber visto, se imaginó que era cosa de aventura, y que a él solo tocaba como caballero andante en la cometerla. ...como vuestra esencia, nos encargó que hiciéramos. Luego vino lo del señor Sansón Carrasco. Como era amigo, fue ciente de mi señor, y muy bien hablado, creímos que podría persuadirle a que dejase el desvariado propósito de salir por la tercera vez a buscar por ese mundo lo que llamaba aventuras, que yo no podía entender cómo les daba este nombre. ¿No se sale? ¿Ha desarrotado alguna parte de su cuerpo? Ah, y hubo de explicarle que no se salía sino por la puerta de su locura. ¿No es este bachiller por Salamanca? Lo es, pero allí no le enseñaron a ver por tela de cebato. Por las pocas luces que mostraba, más parecía que fuera graduado en canones por Osuna. ¿Tampoco enseñan allí? Uno que estuvo decía que menos de nada. Cuente Aman, que luego le recomendó que rezara la oración de Santa Polina. Como si lo que hubiera que remediar fuera un dolor de muelas y no de los cascos. Había lo que decía y no había más que bachillerar. La aldea por su pie y con tanta risa. Venía contento sobre modo, aunque vencido de los brazos ajenos, se sentía vencedor de sí mismo. ¿Qué ratos ajenos son esos de los que hablan? Excusado estás de no saberlo, pues el relato de don Alonso no es sabido de todos, sino de los que le tratábamos de cerca. Una mañana saliendo a pasearse por la playa de Barcelona, armado en todas sus armas, porque, como muchas veces decía, ellas eran sus arreos y sus descansos al pelear. Y no se hallaba sin ellos un punto. ...contigo y a probar la puerta de tus brazos. En la zona de hacerte conocer y confesar que mi dama sea quien fuere, es en comparación más hermosa que tu urfina y tu oso. La cual, verdad si tú la confiesas, confiesas de llano en llano. Excusarás tu muerte y el trabajo que yo debí tomar en cártela. Y si tú peleares y yo te venciere, no creo en tu asustinación, sino que dejando las armas y absteniéndote de buscar aventuras, te recojas y te recires a tu lugar por tiempo de un año, donde has de vivir sin echar mano a la espada, en paz tranquila y en provechoso sosiego, porque así conviene el aumento de tu hacienda y la salvación de tu arma. Y si tú me vencieres, quedará a tu disposición en mi cabeza, y serán tuyos los despojos de mis armas y caballos, y pasará a la tuya la fama de mis engaños. ¿Cómo viste ese oficio teniendo tan pocas entendederas? Por ser como mi vecino y por padecer a tu falta. Con perdón, no vas a ser de muchos mayores. Sin denuncias pascual, si te refieres a eso. ¿Tan fácil te fue encontrar el caballero que te cogiera a tu servicio? No tuve que salir de aquí. Ahora descubriremos que nuestra aldea es una cuna de caballeros. No sé si debo decir que hubiera mi señor. Habiendo pasado ya todo, puedes. Pues mi señor no era caballero, sino bachiller. Santa María Ibarme, Sansón Carrasco. El mismo que viste y calzado. Si Bartolomé Carrasco, su padre, levantará la cabeza, ¿qué tiene que ver en esta historia? La cosa es que el bachiller aconsejó a don Alonso que volviese a seguir sus dejadas paladurías porque parecía imposible reducirle a que se estuviese en su casa quieto y su espado, sin que le alborotase su mal buscadas aventuras. Maese Nicolás, Sansón y yo convinimos en secreto que el bachiller le saliese al camino como caballero andando y trabase batalla con él, pues no faltaría sobre qué y le venciese, teniendo por cosa fácil. Y que fuese pacto y concierto que el vencido quedase a mantener el vencedor. Y así, vencido el don Alonso, le habría de mandar, se volviese a su pueblo y casa y no saliese de ella. Si esos eran los ramados, la relajó a otro, igual yo con esta nariz de puesta, para que no se vea el conocido de los chiles, es como se volvaban y tosas. Fue una casaca sobre las ramas de una andela, porro gris, que traba de pieza muy pequeña y que resplandece este espejo. Volaba sobre la celada, celadas de cantidad de pluma, verdes, amarillas y blancas. Y la lanza, era grandísima y gruesa. De un guía raseado y de un man de un palo, se prepararon ambos para el encuentro y no sé qué parecioso tuvo el caballero que lo despejó en su lanza. Que aún no aceptó, o no tuvo lugar de poner al veinte. Que el don Pijote tocó con él, con no vista furia, haciéndole venir al suelo por la narca del caballo, dando tal caída, que sin mover pie ni mano, dio señales de que estaba muerto. Cuando volvió en sí, y después de alguna escarabuza, buscó a un hombre que le pusiera el pasto y le encablará la postilla. A eso llamar, ir por lana y salir trasquilado. Y la verdad, con qué facilidad se piensa que se acumula una empresa, pero con dificultad, la mandela de ese, se sale de ella. Tuvo su merecido. Y yo por qué le hacerme su escudeo, así que viendo cuan más mal había logrado, mi deseo y el mal paradero que había tenido mi camino, decidí volverme a casa. Allí viene el señor Sanzo, que me ha hecho su descansa, y yo entendí mi volada razonando, para mi adentro, que si don Alonso era loco, nosotros nos vuelvo. No explico que quedándose sano y riendo, y nosotros morir, se viste. Para seguir la práctica. Digo, con gusto, acepto compartir su mesa. Y los demás si quieren, unos se harán muertos. Cuidada de mí. No esperen encontrar un novillo con el vientre lleno de tiernos y pequeños flechones espetados en un asador, ni carneros enteros, ni siquiera liebres o gallinas o ansos, que no hay en la casa despensa para tanto convenio. Ni en la cocina cañeros, ni ollas grandes como tinajas, ni más cocinera que yo. ¿Quién le pide que nos prepara un banquete como de las bodas de Camacho? Ni que haga rancho para sustentar un ejército. Póngalo que haya de comer, que una cosa salida de hambre y otra llenar el mal. Basta con que añada al ordinario un par de pichones. Hoy, como es viernes, toca lantejas. Pondré no dos, sino tres pichones, y aún haré por la ocasión lo que pide. Algunas frutas de sartén y unos torrenos asados. Váyase señora ama a su casa, y aderece sin demora esas maravillas. Y, sin tanta prisa, siga en la puestas mercedes, que yo luego volveré. O ya, por la disposición del cielo, que así lo ordenaba, se le arregló una calentura, que le tuvo seis días en cama. Le visitó el médico, le tomó el pulso, y dijo que, por sí o por no, atendiese a la salud de su alma, porque la del cuerpo corría peligro. Le confesó el cura. Hizo testamento, y todavía vivió tres días. Estaba la casa alborotada, pero, con todo, comía la sobrina, brindaba el ama, y se reocijaba Sancho Panza. Que esto de heredar algo gordo, o templa en el heredero la memoria de la pena, que es la razón que deja el huerto. En fin, llegó el último de Don Quijote, después de recibir todos los sacramentos, y después de haber abominado, con muchas y eficaces razones, de los libros de caballerías, a José, el escribano presente, y dijo que nunca había leído en ningún libro de caballerías que algún caballero andante hubiese muerto en su lecho tan sosegadamente, y tan cristiano como Don Quijote. El cual, entre compasiones y lágrimas, de los que allí se hallaron, dio su espíritu. Quiero decir que murió. Bueno, este fin, el ingenioso Hidalgo de la Mancha, vale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!